La imagen del sanguinario llegando al rin, tremendo rudo, cargado por uno de sus seguidores. Este es el sanguinario, rudo de Monterrey, que ha destacado sus rudezas. Mientras que acá veíamos las acciones, sangre chicana, sanguinario contra Latin Lover y polímero espacial, apostando máscaras contra cabelleras. La experiencia de chicana siempre presente en este tipo de luchas. El sanguinario castigando a polímero fuertemente con este zapatazo y seguía castigándolo de fea forma, mientras que chicana le ayudaba aplicándole castigo a los brazos. El referee, el tejano y estas patadas voladoras que hacían azotar a polímero espacial. Con las manos en alto en son de triunfo y el sanguinario a volar sobre Latin Lover, Latin Lover luchador que desde sus inicios empezó a dar muestras de grandeza. Y así era el castigo que se le daba a los técnicos por parte de los rudos. Lucha dramática, lucha tensa, lucha que llevaba de apuestas cabelleras contra máscara. Los técnicos Latin Lover y polímero espacial estaban viendo muy duras las acciones por parte de los rudos. La experiencia y este sillazo, sillazo tremendo, terrible. Y las acciones continuaban, el sanguinario castigando a Latin Lover. Y seguía, seguía la labor de zapa sobre los técnicos por parte de los rudos. Espaldas planas del sanguinario, dos y tres contaba hasta ahí el tejano. A las cuerdas y polímero espacial volaba. Sanguinario ya casi creyéndose triunfador y con patadas voladoras sacaba al tremendo polímero espacial. ¿Qué va a hacer el sanguinario? A las cuerdas y este vuelo que va a dar hasta allá polímero a las sillas. Continuaban las acciones. Polímero espacial con un traje, pues oiga usted, muy muy sensacional. Hacía azotar a el sanguinario. Claro que también los técnicos hicieron ver mal a los rudos. Y aquí está la muestra donde tremendo polímero hacía azotar así y que se doliera el sanguinario. Lo giraba y con tremendas pinzas y ahora este mortal hacia atrás de polímero y sus vuelos acrobáticos siempre que le vimos a polímero espacial en sus luchas. Otro vuelo más, mortal hacia el frente. Y seguían las acciones. Y ahora desnucadora que le da sanguinario a polímero para que cuente así el tejano. El tejano contaba y ahí quedaba polímero espacial. Fuera máscaras, vamos a ver los rostros de Latin Lover. Lucha cruenta, lucha dramática. Ahí el tejano quitando la máscara. El polímero espacial ya no la tiene. Ahora Latin Lover. Francisco Javier García y Víctor Manuel Reséndez.